¡Aplausos! 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 La caimana se salió con todos los caimancitos La caimana se salió con todos los caimancitos El caimán se le apareció dispuestos con mis hijos Igualitos como yo, trompudos pero bonitos ¡Aplausos! 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 Un fuerte aplauso para nuestros borrachados Muchísimas gracias A tío Oculuama por estar con nosotros en esta fiesta del Guapaco Número que se hicieron. Y bueno, vamos a lo que inicia, estuve el tío Son de Luna Nueva y yo quiero dar un mensaje que me dieron aquí. Hay una camioneta sembrada 4x4 con placas.